Los perros salvajes son conocidos por su coordinación y sofisticado estilo de caza, único en el reino animal, a menudo denominado depredación exhaustiva. Tal es su eficacia que está demostrado que 9 de cada 10 cacerías que llevan a cabo los licaones se salda con un balance positivo para los mismos. Pero hay videos donde los perros salvajes son sorprendidos por quien menos esperaba y es por eso que hoy veremos las 6 veces que los licaones recibieron su merecido. Si te gustan este tipo de videos, sé bienvenido al capítulo número 77 de La Ley del Más Fuerte. Pero a veces, al enfrentarse a manadas de ñus, los licaones pueden salir muy lastimados, hasta el punto de costarle la vida, como lo podemos ver en este video. Estos perros salvajes intentan beber agua del abrivadero, pero el cocodrilo estaba esperando el momento exacto. El licaón es arrastrado al agua para nunca más salir. Será destrozado pieza por pieza. El otro enemigo natural es el león, porque estos eliminan a los cálidos siempre que les sea posible, como lo podemos observar acá. Este gran león se abalanza contra todos los licaones, grandes o pequeños, asegurando su almuerzo y el de su manada. En un parque nacional en Zimbabue, los turistas se encontraron con una manada de perros salvajes que acababa de comerse a un cudo, pero terminó siendo demasiado cerca del territorio de casa de la leona y ella tomó represalia de inmediato. Para suerte del licaón, la leona creyó que estaba sin vida y pudo huir, aprendiendo una valiosa lección. Nunca adentrarse tanto en el territorio de casa de estos grandes felinos. La madre hiena furiosa lucha contra 17 perros salvajes. Las hienas tienen una mala reputación para las personas. Sin embargo, las madres hienas no son diferentes a cualquier otra madre. Vendrán al rescate sin importar cuántos enemigos se enfrenten ella y sus hijos. Se acercaron no solo uno o dos perros salvajes, sino 17. Cuando se acercaron, ella se mantuvo y estaba lista para defender a sus crías. Los perros salvajes decidieron dejarlos tranquilos porque la madre hiena se notaba que estaba lista para destrozarlos. Mientras una leona estaba rodeada por perros salvajes y los perros salvajes estaban enfocados en ella, es casi como si estuviera gritándole a su cachorro ¡Ve y corre! Y este huyó a un lugar seguro. Mientras ella mordía a un licaón para generar la distracción, los perros salvajes no contaban con la fuerza de esta madre leona para proteger a sus cachorros. No pudieron con ella. Impresionante video de una manada de perros salvajes comiendo a un impala recién sacrificado, donde de la nada un enorme cocodrilo viene y se lleva a la presa. Perros ni tontos como para pelear por su comida. Y acá hay otro video similar donde acorralan a un jabalí. En los dos videos, los licaones se quedaron sin almuerzo. El cocodrilo les dejó claro que el más fuerte siempre gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!